Muchas gracias, soy Héctor Elorriaga Mejía, su coordinador de protección civil, bomberos y por supuesto el medio ambiente. Agradecemos mucho que conozcan algo de lo que nosotros hacemos y para cualquier emergencia que requieran ustedes, aquí están los números de teléfono de emergencia para las 24 horas del día. Propuesta Noticias Elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Atizapán están preparados para cualquier emergencia y el alcalde Pedro Rodríguez ha brindado la atención y el apoyo necesario para que su labor sea en beneficio de la ciudadanía. El comandante Héctor Elorriaga Mejía, coordinador de protección civil y bomberos, mencionó que esta temporada de estiaje ha provocado que en todo el territorio municipal se tenga pasto y arbustos secos, por lo que se han hecho importantes acciones. Por supuesto que hemos hecho acciones, acciones preventivas, lo que queremos trabajar más en la prevención. Principalmente en Atizapán nosotros tenemos uno que se llama el Parque de los Ciervos, que es una reserva ecológica estatal, que es el pulmón del municipio de Atizapán. Y nosotros hemos hecho en la parte alta del cerro, hemos hecho brechas cortafuegos para evitar que cualquier incendio forestal en el Cerro de la Abisnaga nos pueda afectar a nuestro pulmón, a la zona boscosa como tal. Para prevenir incendios en Atizapán de Zaragoza, el heroico Cuerpo de Bomberos recomienda lo siguiente. El evitar hacer fogatas como tal, el evitar tirar basura, también nos reduce la posibilidad de tener incendios de pastizales. Nosotros estamos trabajando en esta coordinación municipal, muy de la mano con el señor presidente municipal, Pedro David Rodríguez Villegas. Y vamos también de la mano con los atizapenses, con esta sociedad atizapense, que ha confiado plenamente en esta administración de las acciones de gobierno de nuestro presidente municipal. Esto es en beneficio de la sociedad. Nosotros agradecemos a ustedes y recuerden algo muy importante. Unidos damos mejores resultados. Muchas gracias. Con información de Propuesta TV